Módulo Académico de Aprendizaje, Herramientas de Programación 1, Unidad Didáctica 3 En esta tercera unidad didáctica se abordará la programación orientada a objetos, estilo de programación predominante en los entornos de desarrollo de software, donde se construyen modelos que cuentan con características y funciones que permiten estructurar el código en componentes funcionales que permiten resolver un problema informático de forma eficiente. Esta unidad consta de cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación, la primera referida a Confrontando Mi Saber, la segunda de carácter específica y disciplinar denominada Desarrollando Aplicaciones Utilizando el Paradigma de la Programación Orientada a Objetos, POO. La tercera adiciona un entorno gráfico a los aplicativos creados, con manejo de ventanas o formularios. Dicha unidad se denomina Diseñando la Interfaz Gráfica en Aplicaciones de Escritorio. Finalmente, la tercera actividad de Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación está dedicada al reconocimiento de lo aprendido. Tenga en cuenta que este tema de POO y desarrollo de interfaces gráficas es muy amplio y diverso. Así que, además del contenido del curso y las asesorías con el tutor, investigue sobre el tema, haga sus aportes sobre lo que consulte y sea receptivo a los comentarios y a la participación de sus compañeros.